Fueron intervenidos por personal de inteligencia de Juanjui, quienes tomaron conocimiento del traslado de estupefacientes a bordo de un motocar, logrando dar con la captura de dos personas, las mismas que llevaban la ilegal mercancía camuflada en el interior de esta cocina. La intervención se dio en la carretera Fernando-Belaún de Terri, sector La Calera. Durante el registro de la unidad se logró encontrar tres paquetes de lo que al parecer sería cannabisativa, marihuana. Derecho de la unidad Los intervenidos al notar la presencia policial dejaron sus vehículos y huyeron. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de los agentes, se logró la detención de Javier Rengifo Salazar, de 39 años, y Carlos Gerson Paredes y Suiza, de 30. Curiosamente, no parecía ser que no tenía nada, pero en el interior estamos pidiendo observar. Cuchillo, ¿quién cuchillo? Al parecer, estos cuatro paquetes han sido retirados al interior de esta cocina y que van a proceder también a abrirlos. La marihuana arrojó un peso de 23 kilos 835 gramos, procediendo a la incautación. Se conoció que los detenidos serán acusados por el presunto delito contra la salud pública. La marihuana arrojó un peso 835 gramos, procediendo a la incautación.